Alumnos de la asignatura de Historia y Medio Ambiente del tercer curso perteneciente al grado de Geografía e Historia de la Universidad Pablo de Lavide de Sevilla han girado visitas esta mañana a Nerva para conocer de primera mano la problemática suscitada en torno al vertedero de residuos tóxicos y peligrosos a raíz del traslado de residuos de Montenegro y la contestación social que está surgiendo nuevamente en la localidad minera desde que se planteó la ampliación de la polémica instalación. El alcalde de Nerva José Antonio ya le ha destacado el interés mostrado por los docentes y alumnado de la Universidad Sevillana para conocer in situ todos los pormenores históricos y presentes relacionados con el vertedero. Hoy con los alumnos de la Universidad Pablo de Lavide que vienen a interesarse por la problemática ambiental que genera el vertedero de residuos tóxicos y peligrosos aquí en Nerva acompañados de su profesorado viendo e interesándose por la situación actual por cómo hemos llegado a esta situación y aquí lo que hemos hecho ha sido recibirlo los miembros del equipo de gobierno darle una pincelada de cómo estamos por qué estamos aquí cuál es el objetivo. La verdad es que es muy interesante que la universidad es muy interesante que estos alumnos que al final seguramente terminarán siendo algunos docentes, otros terminarán evidentemente tomando otro tipo de profesiones, es muy interesante que la juventud al final también se interese por qué ocurren este tipo de incidentes medioambientales ligados con la historia y con los problemas sociales en nuestro pueblo. Nosotros por supuesto encantados de recibirlo, encantado de explicarles cuál es la situación actual que dicta muchísimo de la situación de hace 25 años, también le hemos explicado por qué se instalaron, se instaló esto aquí hace 25 años, le hemos explicado también el histórico de por qué en principio llegó a instalarse esa idea en la Junta de Andalucía para que al final terminara aquí y cuáles son las soluciones que nosotros estamos pidiendo. Van a echar una jornada completa, van a visitar desde fuera desde las inmediaciones, van a ver lo que es la instalación en sí, después se van a dirigir a ver la mine, también desde el punto de vista histórico y medioambiental, que no tiene nada que ver con la historia de la minería que hemos tenido de aquí atrás y van a también a ver pues algo tan tradicional como es el tema de los huertos mineros con la Asociación Matilde. Encantado de tener aquí hoy a los universitarios, el objetivo es seguir difundiendo cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestra problemática, cargarnos de razones y de argumentos para conseguir el objetivo de que Nerva se vea libre de el vertido de residuos tóxicos y peligrosos a 700 metros de su casco urbano. Para la profesora Laura Saura es muy importante que el alumnado conozca de primera mano la relación existente entre la sociedad y el medio ambiente en un caso tan actual como el de Nerva. Hoy hemos venido con el grupo de Historia y Medio Ambiente de la carrera de Historia y Geografía y la de la asignatura de Política y Medio Ambiente también de la carrera de Historia. Entonces bueno en la asignatura vemos básicamente problemáticas ambientales, cómo es la relación entre la sociedad y el medio ambiente y específicamente la asignatura de Política y Medio Ambiente nos centramos también mucho en el tema de los marcos institucionales que regulan esa relación y los conflictos socioambientales que se pueden generar. Entonces en vista de esto viniendo de Sevilla sabiendo que la situación actual de Nerva pues es precisamente de esa disputa por el cierre del vertedero y más a colación de la disputa que había con la traída de los residuos a Montenegro pues nos parecía que era una coyuntura propicia para para efectuar una visita y que el estudiantado pues pueda conocer personalmente cómo es un conflicto local en este territorio cercano a Sevilla y puedan tener elementos para el análisis y para trabajos que tienen que realizar sobre sus territorios y sobre casos pues conocer cómo cómo funciona no como y también pues ver como como nos ha mencionado el alcalde qué soluciones se pueden dar al conflicto no sobre todo entonces este era un poco el motivo de la de la visita y luego conocer también la la mina la actividad minera qué es lo que explica también no el origen del vertedero y poder pues un poco conocer el recorrido histórico que nos ha llevado hasta la situación actual así que muy agradecidos de que nos hayan acogido y enseñado pues como cómo está la situación no creo que será de gran interés para para los estudiantes en la misma línea se ha pronunciado el alumno david gallego para quien el hecho de visitar nerva es fundamental para entender el conflicto social generado por la instalación del vertedero yo soy alumno de jorefe historia de la universidad por la vida y vengo con la asignatura de optativa de cuarto de política medio ambiente también al uno de tercero de historia medio ambiente y nosotros hemos venido más por el por el conflicto para tener más más ideas tener como le he comentado a la profesora a la obra tener como una línea con curvas en vez de una línea recta ver más opciones para nuestro trabajo por ejemplo yo vengo de linares también conozco una ciudad de minas también me ayuda bastante a ver cómo es el impacto ya que allí en linares a entrar muchas instituciones sobre todo como comentar al carde y el secretario que entran muchas instituciones tanto diputación universidad ayuntamientos corporaciones y como se puede ver que el conflicto que se ve en la calle se ve la corporación que ha habido que una reconstrucción de la corporación con partidos independientes y que lo tradicionalmente pues eso ha habido mucho choque en ese aspecto entonces pues nada la verdad que va a estar bastante interesante y me ayudas también a mí que yo soy eso de también de sierra morena de la comarca norte serra morena deja bien y me ayudas también para abrir más esa mente para también para mi trabajo los estudiantes también han mantenido un encuentro con el ecologista juan romero que les ha contado a pie de tajo la situación actual en la que se encuentra la instalación que pretende una tala de árboleda anexa para continuar con su recrecido bueno estamos en a nuestras espaldas están las instalaciones del vertedero de residuos tóxicos hay que observar en primer lugar la balsa esa balsa no formaba parte del proyecto originario esa balsa no es una balsa autorizada y eso son aguas acumuladas de las filtraciones que hay son aguas contaminadas con la cantidad de residuos que si nos fijamos bien parte de ellas por filtraciones terminan en el cauce del río tinto y el motivo de traer a los estudiantes de la universidad de la pablo olavides de sevilla bueno son personas que están en formación y es muy importante que conozcan todas las opiniones no que contengan solamente la versión oficial que le dan las administraciones sino que a pie de tajo vean la realidad cómo se gestionan los residuos tóxicos y peligrosos hemos estado contando los 25 años de funcionamiento como según como ha habido accidentes en el transporte como nubes de polvo reacciones químicas incendios y sobre todo también le hemos enseñado los residuos que han llegado procedentes de montenegro que están allí en nuestras espaldas la gestión que le están dando lo están cargando en camiones lo están simplemente tapando enterrando es el lugar más barato que han encontrado posiblemente en todos los países de la unión europea y aquí pues es gestión barata y maximizar el beneficio de este empresario que esto es seguramente lo que estará ocurriendo no es una gestión adecuada por todos los permisos que tenga y nosotros consideramos que los residuos procedentes de países extracomunitarios y comunitarios no tenían que venir aquí esto tenía que haber sido para los residuos de andalucía ya está colmatado y lo que tienen que hacer las administraciones es no darle más permisos para ampliar estas instalaciones y al fondo se pueden ver también los pinos 26 hectáreas de ampliación que quieren darla y eso supone cortar aproximadamente 3000 pinos es decir el pequeño pulmón verde que ha quedado en este entorno porque es una zona que está muy azotada por los incendios forestales por pequeño pulmón verde cortarlo destruirlo para a cambio meter residuos tóxicos eso es una barbaridad un disparate que por supuesto no lo vamos ni a permitir ni a consentir por lo tanto que cierren el vertedero que se dejen de milongas que se dejen de de batallas políticas y partidistas y que escuchen ya a los pueblos de la comarca y al pueblo de nerva está el ciclo completo y que cierren el vertedero finalmente los alumnos también ha girado visita a las instalaciones mineras de atalaya mining y a los huertos mineros gestionados por la asociación matilde y